En el video pasado hablaba de Bajo Terra, y sí, creo que hasta la fecha había abordado todo, desde el comienzo hasta el final. Aún así, obvio que me quedaba con un mal sabor de boca, porque qué mal que una buena serie acabara de esa forma, con tanto misterio y tramas abiertas por montones. Igual es culpa de los fans, ustedes saben el por qué. Ahora bien, eso no sería todo, porque en pleno año 2023 Bajo Terra se encuentra más diva que nunca. Quizás no con una serie como tal, pero sí con unos cortos que presumen ser la resurrección de la franquicia. Pero, ¿será tan así? Sin más preámbulos, empecemos. Para ponernos en contexto, primero debo hablar de dónde chucha quedamos, y cómo trazamos ese camino hacia acá. Bueno, la premisa nos hablaba de cómo al interior de nuestro planeta se teje una vida completamente distinta. Y es tan así que ni nosotros ni ellos estamos al tanto de su existencia, sí, 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 podrá sonar obvio. Pero es que hasta el día de hoy no se aborda ese secreto como tal. Porque sería todo un acontecimiento la invasión del subsuelo a la superficie. El tema es que Eli era hijo del sheriff de las cavernas, y ahora debía tomar su legado. La verdad es que si bien la primera temporada era bastante experimental, ya me interesaba lo suficiente para continuar la historia. Encuentra a Eli, entrégale la carta. Sobre todo por el villano, ya que Black no es solo un malo maloso, sino que tenía su pasado como amigo del padre de Eli, y hasta era el poseedor de Burpee, la mítica babosa Inferno. Puede que en esta competencia te sientas como un héroe, aléjate de mi camino. Pero yo conozco a mi babosa, y usted no le cae bien, y a mí tampoco. Ya en las siguientes temporadas conoceríamos más del lore propio de las cavernas, como el Clan Sombra. Quienes tenían una conexión única con las babosas, como así también eran quienes vigilaban la puerta hasta el inframundo. Sí, 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 de ahí vendrían las míticas guardianas, y sí, mucho más adelante vendrían las elementales. Es que habría de todo, y eso es lo que me gusta a medida que pasaba los episodios, más contenido teníamos. Aunque como siempre me quedaba al debe la historia central. O al menos que profundizaran en el villano, porque cualquier historia en relación a Black me resultaba interesante. Las babosas son poderosas, y yo cuantas más tuviera, más fuerte sería. Y entonces, un día, una extraña apareció de la nada. Ella misma me la contó. Siempre hay dos versiones de la misma historia, Eli. De ahí a más vendrían las películas. Uf, yo considero que es un salto en calidad y en seriedad abismal, sobre todo en relación a la serie. Es que el lore ya estaba dado, los misterios esparcidos, y era hora de ponerlos a prueba. La introducción del Doc Malito me hacía querer saber más de las mismas babosas, ya que dejaban de ser simples cartuchos de escopeta, o simples peluches bonitos para vender juguetes. Esta tenía su temperamento, y en este caso abogaba por liberarlas de los humanos. Lo usaste para invadir y destruir nuestro hogar. No vine aquí a destruirlo, vine aquí para protegerlo. Bajo Terra, le pertenece a todas las babosas. Serás mi esclavo. Y eso no era todo, porque conocerían a un nuevo Nakama, y el malvado Doctor volvía en forma de Hulk. Sumado a la antigua Chain, no si esta wea tiraba todo a la parrilla. Que las Cabernas del Este, que el babosa Fu, que Jun-J, que el Hijo de Black, todo. Pero ¿qué pasa? Sería cancelada justo en ese momento. Y ahora, nosotros cinco... ...rescataremos a mi padre. Al menos por varios años, hasta que en el 2022 daba señales de vida. Así que chicas y chicos, les traigo Bajo Terra Ascensión. ¡Bajo Terra! Esta nueva temporada, si lo queremos ver así, viene en formato de miniserie y mini episodios, de no más de cuatro minutos cada uno. Obvio que eso me tiró para atrás, y a la vez también me hizo ponerla en tela de juicio, si seguía la historia o sería un burdo spin-off de relleno para poder sacarle algo más de dinero a la franquicia. Y fíjense que no. O sea, obvio que venía de una muy mala cancelación, y los desarrolladores tenían que ser minuciosos con un posible regreso. Así que me gusta que sea un mini arco para no derrochar tanto presupuesto, pero a la vez sigue la misma historia de siempre. No es un reinicio, no es un spin-off, ni tampoco es Eli totalmente nerfiado, nada de eso. Y eso quedaría más que claro a los pocos segundos del inicio. Es bueno volver, ¿verdad amigo? Sí, yo sé que pueden sonar raras las voces, y es que el doblaje cambió de estudio. ¿Me duele? Pues claro que sí, me gustan las nuevas voces también. Así que espero que no sea tan determinante a largo plazo. Aún así, ahora tenemos pocos episodios doblados, y la mayoría me los tuve que ver con subtítulos, así que no tuve tanto problema de aquello. Hablando un poco de la historia, se supone que Eli y Trixie se perdieron en un conjunto de cavernas al ser perseguidos por los hermanos, enemigos recurrentes de la serie. Pero esta vez habría algo diferente, ya que las babosas malvadas es algo más que normal, así que cualquiera podía tener acceso a ellas. Pues miren estos, con un ametrallador a cada uno cargado de oscuras. Por otro lado, no es solo que con la frase de Eli, digamos, ya seguimos con la historia. Pues mírenlo ustedes mismos, haciendo babosa fu como los dioses. Ya estando a un nivel muy superior, cosa que me encanta. Yo creo que la pieza clave del arco es la babosa universal, Uni. Una pequeña encontrada junto a las inservibles, pues ya saben, esas que no tienen poderes. Y es que se nos narra que las babosas de Eli y Trixie han combatido tanto que ya no tienen más gasolina en el tanque. Y están tan desesperados que ocupan lo que sea, como que una les salió premiada parece. Pero, ¿a qué se debe esto de universal? Pues que puede utilizar todos los poderes de las demás, como una babosa incolora, una babosadito. Aunque hay un pequeño gran pero. Esta no solo copia, sino que también roba. Entonces dejarían a nuestras heroínas como bebés. Yo creo que igual es un argumento para nerfear a nuestros héroes. Pero es interesante el concepto de la universal. Así que dependían de la suerte que les saliera el poder indicado. En cuanto a los antagonistas no hay mucho que decir. Eligieron a los más de relleno para dejar atrapados a nuestros protas. Lo único que he visto demasiado pero demasiado interesante es la aparición de un hombre extraño. Ayudando a los villanos y viglando a Eli y compañía. Por la forma yo creo que es el doctor. Aunque no sé qué opinan ustedes. Puede ser su hijo quizás. Pero todo apuntaría a Black. Incluso por su dominio de la malvada. De ahí a más veremos como el dúo debe sobrevivir sin el uso de sus babosas. La verdad es que se ven súper tiernas de bebés. Intentando usar sus habilidades y que estas no resulten. Aunque son mal portadas las weonas. Se escapan, no hacen caso, casi matan a Trixie, etc. Pero gracias al factor bebé tendríamos dos episodios más que nostálgicos. Como ya lo dije, estas debían volver a madurar. Y qué mejor que recordando todas sus hazañas. Como imaginarán, la primera sería Berpie. Remembrando los avances que tuvo con Eli. Desde ser la mascota que trajo su padre. Como también la primera vez que fue disparada por el joven Shane. Cuando llegues a Bajoterra, habrá un refugio Shane a unos 100 metros de donde caerás. Adentro encontrarás el equipo necesario para mantener la paz. Los Shane tenemos muchos secretos. Pero ninguno tan importante como el lugar de donde provienes. Hay muchos peligros en ambos mundos. Por esa razón jamás deben mezclarse. Igual me hubiera encantado que metieran su pasado incluso antes de Eli. No olvidemos incluso que antes de estar con el padre, estaba en manos de Black. Y también deben haber vivido sus buenas aventuras. Ese va a ser un gran problema para ti, Will Shane. Jim o Shane ya era un débil anciano. No era importante. El nuevo Shane era más complicado. Bueno, bueno. El tema es que pasarían por todas las temporadas. Como esta evolucionó en una Mega Morph. Como no fue suficiente para ser una guardiana. O como aprendió codo a codo el babosa Fu con Eli. Así que gracias a ello volvía a la normalidad. La otra que me sorprendió, que tuvo su vuelta a las grandes ligas, fue Jules. Sí, sí, sí. Al principio fue de mis favoritas, pero seamos honestos. Luego sería dejada en segundo plano. Incluso ni aparecería en ninguna película importante. Pero ahora se le reconocía su recorrido. Como esta fue la segunda babosa. O más que nada la primera obtenida por Eli. Porque se la ganó como corresponde en un justo duelo de babosas. Debes elegir. ¿Cuál de todas ustedes quiere venir conmigo? Bienvenida al equipo, pequeña. Ahora que lo pienso, quizás Jules tuvo su apogeo más que nada por la falta de Doc. Pues ya saben, si esto hubiera seguido en el equipo, saldrían de esas cavernas en cosa de segundos. Y la verdad no hubiera estado nada de mal que recordaran sus momentos. Porque esta sí que tuvo bastantes. ¡Qué fantástica babosa! Es una sanadora. Y además es guardiana. Y miren, la otra que veía. ¡Era Doc! Yo he visto sanadoras, créeme. Esa es muy especial. Hasta el día de este video se ha estrenado el episodio 15 de un total de 20. Así que estaría encantado de abordar el final de una posible nueva temporada. Pero por ahora nos quedamos con nuestro equipo reclutando nuevas babosas. Para poder hacerle frente a todos los usuarios de las oscuras. Y es que el hijo de Black y el mismo Black siguen por ahí. Incluso ahora que lo pienso, esa sombra pudo ser cualquier persona. Pero controlada por el Doc malito. Uno nunca puede estar seguro. ¿Cómo era cuando vivías en la superficie, Eli? Cuando yo tenía 10 años, mi mamá tuvo que irse. Y no la he vuelto a ver desde entonces. En conclusión, creo que esta noticia es más que positiva. Que vuelva a Bajo Terra. Es que ya era hora. Y si bien no es que me conforme con migajas. De verdad, los cortos respetan todo el legado de Bajo Terra. Para nada se siente como algo aparte. Sino que es la historia que siempre debió continuar. Obvio que le falta drama, presupuesto y los demás personajes. Pero todo apunta a que tendremos una gran reunión. Y un buen enfrentamiento final, como corresponde. Aún así, díganme en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Será que este es el camino que debe seguir la patrulla del Chain? ¿Fue bueno que empezara de tranqui con un mini episodio? ¿Y qué esperan para el futuro? ¿Volverá Junje y volverá Doc? ¿O el papá de Eli? Solo el tiempo lo dirá. Por eso y muchas otras cosas más. Bajo Terra Ascensión se ha ganado un lugar en este pequeño rincón. Las babosas son la clave de todo aquí abajo. Verás que ellas son mucho más que municiones.